Hola, soy doctor de radio, trabajo en una productora de audiovisuales en Madrid, España, tengo 15 años radicando allá y soy de verdad feliz de estar aquí y de ver con nuevamente Buenas ¿Cómo estás? Mi nombre es Jai Bicamp, profesor Tiro y profesor de artista plato Muy bien Si puedes seguir muy al lado sobre la publicidad Soy empresario, también estudié la carrera en arquitectura, soy casado y tengo dos minutos Hola, soy doctor de invención, he hecho bien como estamos los días, mi nombre es Daniel Zapanavarcas, soy total público colectivo de transmisión, soy género de administración de la licencia pública de equipo y soy soy sopeño Bienvenido, buenos días al profesor, buenos días a los compañeros, el nombre es José Rosarias, otro profesor, tengo una hija y una niña. ¿Estoy saliendo? ¿O sea, hoy que salió el jovenciano? ¿Cuánto? Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Mi nombre es Juan Arabel Pérez, Papazá. Yo soy Kishoki, también soy médico pediatra bajo el Instituto Nacional de Salud de los Niños de Lima. Por si tus hijos necesitan mucha atención, con un familiar conocido, con todo gusto. Estoy muy contenta de ver a todos ustedes, papaz, me emociona mucho estar con ustedes. Buenos días, mi nombre es Roberto Mula Gutiérrez. Como todos saben, soy médico de conocido, actualmente en la Universidad de Teología Pídeca de la Universidad de Teología. No, 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 no Tu papá en mi vida profesional se me ha dejado. El profesor es dejar hacer, dejar pasar. No todos los profesores. Hay excelentes profesores. Basta que el profesor... Ya sabía, con esto yo... Yo no lo sé. Ese viejito de 70 años. ¡Uy! No han tirado, señorita. Levanta su cabeza. Tal vez una vieja. Levanta su cabeza. Felicitos. Felicitos para ellos. Buenos días, donos. Buenos días, profesor. Hombre, es que el profesor... El profesor no sabe cuántos profesores están bien preparados. No puede haber indisciplina ni nada. Entiéndanlo, los profesores. Entonces, si tú haces una clase brillante, espectacular, que le guste, que le agrade al alumno, y para ello tienes que ocupar. Si no... Por eso yo digo, solo una educación exigente, salvarán Dios. Pero ahora ya no, ahora. Está limpísimo. No podemos tocarle al alumno. Levantarle la voz. Por eso porque le llegan... ...de las caras, recuerdo de algunos, no sé si les han enseñado a todos, porque... Creo que es que... ...el que no me entiendo fue el último año. Es que yo trabajé en el colegio. Sí. Pero yo ya trabajaba en el colegio de Santa Busta y en el colegio de Cataluña. Pues, esa es la profesión que yo digo. No sé si te han enseñado a todos. ¿Qué ha sucedido? 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 En los cursos que tuvimos que llevar. Bueno, yo solamente tuve la capacidad de química, biología, ¿no? Pero, de verdad, fue una gran base para todo lo que vino en mi carrera profesional. Y también en la vida diaria, ¿no? Gracias a usted. Muchísimos representarle el cariño que tenemos también a muchos profesores. Pero, lamentablemente, no se puede invitar a todos. Sí, es verdad. Gracias, profesor. Gracias a todos ustedes, compañeros, por darse un tiempo en asistir. Gracias por estar aquí. Yo quisiera darles un agradecimiento especial a tres compañeros que vinieron de muy lejos, ¿no? Desde Europa. Que son Luciano Basurco y Oscar Chutaya. Y a Jardín Roigamoso, que bueno, de acá de Centroamérica, pero seguramente también es un viaje largo. No solamente están haciendo recursos de tiempo, gastando recursos de tiempo, sino también seguramente dinero, ¿no? Muchas gracias por emociones. Y bueno, agradecerles nuevamente a todos. Como un pequeño preámbulo, hoy día desperté bastante ansioso. La verdad que fue curioso. Hace 25 años creo que contábamos las dos meses, contábamos las semanas, contábamos los días para irnos del colegio, ¿no? Pero hoy día o esta semana fue diferente porque quería que llegue sábado 10 de la mañana y poder empezar esta clase con el profesor Ernesto Rosas. Y bueno, creo que hasta ahora todo va muy bien y ojalá sea un día inolvidable como todos lo esperamos. ¿No? 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 Recordar al profesor? ¿No se acuerda? Nosotros en el año 92 fuimos campeones de básquet en el Caminclán. ¿En el Caminclán? Yo creo que el Caminclán, por ahí veo el… ¿Por ahí veo la… ¿Por ahí veo la… Ojalá el… ¿Por ahí veo el…? Gracias por ver el video.